Como se tenía previsto en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo se realizó con éxito por siete horas continuas la segunda feria de la formalización dirigida a empresarios y emprendedores interesados en conocer los servicios que ofrecen diferentes entidades gremiales. Esta es la segunda feria que hacemos, el año pasado hicimos una en la Comuna 7, esta es ahora en la Comuna 5 y la idea es que año a año vamos a hacer la feria en las diferentes comunas y pues vinculamos a todas esas entidades que prestan los servicios a los empresarios y a los comerciantes para que digamos más cerca de ellos ellos puedan llegar a digamos a tener todos los servicios que nosotros prestamos en nuestras oficinas. El stand de la DIAN fue uno de los más visitados por este gremio y la comunidad en general que también se acercó para disfrutar de los servicios prestados en esta feria. Vine a pedir el RUT, a sacarlo por primera vez y como ahorita en la DIAN no hay espacios de citas sino hasta el otro mes pues esto es, cayó como anillo al dedo ya que lo necesito para mañana para algo personal. Entonces que abran estos espacios así es excelente, ojalá lo siguieran haciendo y que la alcaldía trabaje en llave con las demás instituciones es excelente porque esa es la idea, que al fin todo trabaje como un engranaje. Alrededor de 10 entidades, entre ellas el Ministerio del Trabajo, Saico y Asimpro, así como la Cámara de Comercio participaron de este espacio donde se brindaron asesorías empresariales y de resolución de conflictos, liquidaciones de impuesto predial y de industria y comercio, entre otros. No, me parece bastante buena porque pues al menos agiliza más cualquier diligencia que uno tenga que hacer, porque vengo de la DIAN y de allá me enviaron para acá. Voy a pedir asesorías sobre declaración de renta y otras que no me aparece el correo electrónico allá en la DIAN, entonces vengo a esa diligencia. Las Secretarías de Hacienda, Desarrollo Económico y Social, Medio Ambiente, Salud, El Forcap, Planeación, entre otras el gobierno, se hicieron presentes en la jornada promovida por la Cámara de Comercio.